Bueno, y para mí siempre va a ser un placer presentar a Rocío. Rocío Valivia es la Community Wrangler de WordPress por parte de Automatic. Ella coordina los eventos, sobre todo en español, a nivel global. Y bueno, pues nos va a hablar de sus claves para trabajar en remoto. ¿Quién mejor que ella que está siempre viajando por el mundo para enseñarnos cómo lo hacen? Mi nombre es Rocío Valivia, soy Community Wrangler en Automatic para Boca Central. Y estoy hoy aquí encantada de hablar con vosotros para daros algunas claves para trabajar en remoto. Pasado en mi experiencia después de más de seis años trabajando de esta forma. En el 2017 la Unión Europea publicó un estudio sobre los trabajadores en remoto. Y concluyó que tenía muchísimos beneficios que desventajan. Vamos a ver alguna de ellas porque me gustaría destacar. Prácticamente estos beneficios son tanto para empleados como para empleadores. El ahorro en tiempo de transporte, menos contaminación, reducción de costes de oficina y costes asociados. Había menos bajas laborales y cambios de empleo. Es decir, la gente tendría que cambiar menos de empresa. O sea, mejor equilibrio de vida laboral personal y, por lo tanto, más motivación y eficiencia. Y más libertad para vivir donde quieras. Lo que mejoraba la capacidad adquisitiva del empleado. Porque no tenía por qué vivir en el centro de una ciudad para estar más cerca de la empresa, etc. ¿Y qué ocurre con las desventajas? Porque había más tendencia a trabajar más horas y más superposición de trabajo-vida personal. En los casos en los que se trabajaba desde casa, se destacaba que podía haber más tendencia al aislamiento y más tendencia al sedentarismo. Pero, ¿qué he aprendido durante estos años? He aprendido que esas desventajas prácticamente se pueden reducir a cero si eres consciente de ellas. Así que solo quiero destacaros dos para que las tengáis en cuenta si nunca lo habíais pensado. Que son las distracciones auditivas y las distracciones visuales. Cuando se trabaja en remoto, desde una cafetería, desde un co-working, desde tu casa, a lo mejor tienes niños corriendo alrededor, ¿vale? Una de las cosas que más veces puede crear frustración es el tema de las distracciones. Bueno, pues una forma de evitarlas es, evidentemente, las auditivas. Tengo unos buenos auriculares que te ayuden del mundo. Utiliza white noise si no quieres música. Hay muchas webs para encontrar white noise. Prácticamente son sonidos de fondo, de naturaleza, etcétera, etcétera. Y sobre todo el tema de las distracciones visuales. Si estás en tu propio despacho no hay problema, pero si lo que tienes es una mesa en el salón, pues intenta que esa mesa esté mirando hacia la ventana o mirando hacia la pared y tener a lo mejor un biongo que lo que hace es ayudarte de las personas y creas esa barrera física en plan de, ok, cuando el tiempo está cerrado yo estoy trabajando. Tú gestionas tu tiempo. Una de las cosas que me gustaría destacar es que olvides el paradigma de las 8 horas, ¿vale? Ya no estamos en la revolución industrial en la que tenemos que estar apretando tornillos hasta que llegue al siguiente turno. Y la mayoría de las empresas de hoy en día, que ya no son dinosaurias, ¿vale? Les da igual, no quieren que calientes la silla, lo que quieren es que seas feliz para que trabajes mejor y simplemente que cumplas con tus objetivos, ya está. Así que recuerda, crea tus rutinas, lleva a tus hijos al colegio, corre, haz tu rutina, desayuna, haz lo que quieras y empieza a trabajar y trabaja o adéptate a las horas las que crees que funcionan mejor para ti. El equipamiento es una cosa muy importante tener en cuenta porque un buen equipamiento es una inversión con retorno a corto plazo, ¿vale? Todo el tiempo que vas a ahorrar porque la máquina funciona bien, porque tu ordenador funciona bien. Son horas de trabajo y por lo tanto es dinero. Así que no lo dudes, hay montones de fórmulas y ya está, es lo que yo recomiendo. En general, conmigo, yo funciono muy bien con Mac y ya sean auriculares de este tipo, que tienen micrófono propio o de otro tipo, pero que prácticamente la comunicación y el sonido y el audio sean buenos. En seguridad, lo que os recomiendo es un gestor de contraseñas. Es decir, nunca vuelvas a tener miedo de que te vayan a robar el ordenador y que lo vayas a perder o que, bueno, que cambies de dispositivo y hayas perdido contraseñas. Eso se acaba. En el momento en que utilizas un gestor de contraseñas, solo tienes que recordar tu contraseña maestra y todas las demás pueden tener 40, 50 caracteres llenas de símbolos, números y lo que sea, que da igual, ¿vale? No tienes que volver a repetir una contraseña, todo está encriptado, todo lo tienes disponible en todos tus dispositivos móviles y no volverás a tener miedo de perder el acceso a algo importante. Con el tema de las herramientas, podríamos tirarnos muchísimo tiempo. Voy a destacar solamente algunas. Si nunca habéis utilizado Slack con vuestra empresa, echadle un vistazo, recomendadla, porque estoy muy sorprendida de ver estos días a muchísimas empresas, a gente, a amigos, que nunca han trabajado en remoto y que sus empresas ahora están como corriendo e intentando adaptarse y están haciendo toda la comunicación, pues, por email o por chat de Gmail y tal. Y, bueno, es una pena porque prácticamente al final limitas. Es todo muy arcaico, limitas la forma en la que se comunica la gente, todo es más formal. Cuando solo un chat también, al final estás muy limitado porque se crea mucho ruido y la gente al final tiende para evitar el ruido en hablar. Entonces, lo bueno de Slack es que puedes crear tus canales por equipos, donde la gente está en grupos, en corpúsculos más cómodamente, donde la comunicación es más temática, donde puedes ir a hablar al departamento legal, donde vas al canal, a otro canal y preguntar tus preguntas en el departamento legal, ese tipo de cosas, ¿vale? Tenidme esto en cuenta si no lo habéis usado nunca, os lo recomiendo. Ya seáis 2 en la empresa o ya seáis 20 o ya seáis 2.000, ¿vale? Porque al final dinamiza la comunicación para cualquier equipo que trabaja en remoto. Para gestión de documentos, os recomiendo G Suite o similar. Lo bueno de Google, de los documentos de Google, de Google Drive, es que se puede hacer edición conjunta. Es decir, varias personas pueden estar editando el mismo documento a la vez y eso lo hace súper útil. La siguiente cosa son la lista de tareas del día. Esto es una rutina que yo tengo y todo mi equipo y es que tenemos las daily updates y todos los días, pues, da una satisfacción maravillosa cuando ves todas las cosas que has tenido hechas durante el día, ¿vale? Entonces, prácticamente esto es un sitio de WordPress privado para el equipo. En Automatic todo el mundo tiene un P2, le llamamos, o un O2. Y en el que, bueno, ponemos nuestras tareas del día, todo lo que hemos hecho, así, muy fácil, muy rápido y también es muy transparente. Es una maravilla porque, bueno, son prácticamente como es tu diario, de tu trabajo diario y es muy, muy cómodo. Para reuniones, Google Meet y Zoom. Y esto, bueno, la herramienta Calendly nos ha borrado, desde que empezamos a usarla hace un par de años, un montón de emails, porque prácticamente ahora cuando hay que programar una reunión con cualquiera, le mandas el enlace de Calendly y ahora esa persona ve en tu calendario tus huecos disponibles, pulsa el día, pulsa la hora y voilà. Los dos recibís el email con la invitación al calendario, todo y es súper cómodo. Y HelloSign, si no lo conocéis, para aquellas personas que tenéis que gestionar, pues, contratos con clientes o acuerdos o cualquier tipo de documento que haya que firmar o lo que sea, esto es comodísimo porque prácticamente, pues, puedes gestionar todos los documentos desde la misma cuenta y mandárselo a diferentes clientes. Ellos pueden hacer la firma digital y es muy fácil. Y no olvidéis, comunicación es oxígeno. Cuando estás en remoto, tus compañeros no se sientan al lado tuya, así que necesitas ser más abierto y, bueno, si tienes un mal día, pues, comentarlo. Si tienes un buen día, decirlo también porque la gente así es más consciente de, bueno, cómo debe tratarte ese día, ¿no? Con más entusiasmo, con más cautela y aumenta muchísimo la empatía entre compañeros y el ambiente entre equipos. Documenta todo. Sé que es difícilísimo decir esto, pero no es tan difícil documentarlo todo, ¿vale? Solo tienes que hacer capturas de pantalla y guardarlo en un documento y así tienes tutoriales del todo. Y crea protocolos. Os recomiendo Alfred App para, es increíble esta aplicación y tiene un montón de cosas que os va a ahorrar un montón de tiempo, de verdad. Lo último, one-on-ones. Tenemos one-on-ones con el equipo, con el jefe de equipo y con gente random de la empresa una vez al mes. Es súper guay porque es una forma de conocer a gente que normalmente no conocerías de otra forma. Y último, rutines de desconexión. Si te acostumbras a que antes, al terminar, siempre desconecta tus apps, tus notificaciones de las aplicaciones del trabajo, ciérralo todo y luego estiramientos. Funciona súper bien, cierras el ordenador y no vuelves. ¿Por qué? Tú estás cerrado y al final te acostumbras. Al final somos humanos, todos tenemos nuestras rutinas una vez que las creamos y funciona muy bien. Y nada, muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias.